Hola, mi nombre es Carolina Villa, estoy nuevamente compartiendo un programa de Fusión Crear. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un proyecto que está realizado desde la simpleza y la hermosura de la tinta china negra. La idea es hacer unas uvas con la técnica de pincel en seco. Espero que les guste y que se animen a realizarlo. Vamos a comenzar a bocetar nuestro trabajo. Estoy trabajando con un lápiz HB, que es para dibujar, de la familia de los grafitos. Voy a dibujar una diagonal, bien, suavecito, para que no nos quede marcada después la hoja. Y vamos a plantear un racimo de uvas para poder trabajar con el pincel seco con tinta china negra. Bien. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acá tenemos nuestro boceto ya planteado. Elegí hacer un racimo de uvas porque pienso que si alguien quiere intentar hacer este ejercicio, que es algo lindo, es un trabajo muy sencillo pero muy bonito, trabajar con formas geométricas planas como el círculo y el óvalo, es lo ideal, ¿sí? Para no complicar. Estoy trabajando sobre un papel de 300 gramos. Tengo acá un platito de cerámica en donde puse una tapita y la tapita tiene, que recomiendo siempre hacer esto, un rulito con cinta papel y la tapita para que no se nos mueva, ¿sí? El platito es para descargar, una vez que venimos acá con el pincel, tomamos un poquito de tinta, descargamos acá y volvemos a descargar acá en nuestro papel. Un papel cualquiera, ¿eh? Miren, yo estuve ahí practicando y el ratito que estuve pintando acá también, al dorso. Acá estuve buscando qué pincel me convenía, ¿sí? Y vieron acá, por ejemplo, este pincel era... el pelo era muy suave, entonces nunca lograba un degradé, como que descargaba mucha tinta. Este otro pincel no lograba hacer el degradé que yo necesitaba. En cambio acá, sí, este me gustó porque voy desde la sombra hacia la luz y en el camino me queda la media tinta y eso hace que me genere el volumen que yo necesito, ¿bien? ¿Qué es este pincel? Un pincel que originalmente era lengüita de gato. He usado mucho, uso mucho lengüita de gato, me gusta. Y bueno, se ha ido usando y ha quedado ahí un poco como esos que yo siempre digo que uno no los quiere tirar porque sabe que para algo, en algún momento va a servir. Bueno, tengo varios de estos y para la técnica del pincel seco creo, a mí me gustan porque creo que funcionan bárbaro, ¿sí? Entonces, entre todas las pruebas que hice este es el que elegí. Entonces, tenemos nuestro papelito acá, un trapito absorbente y, entonces, ahora sí, vamos a tocar un poquito acá la tinta, poquito descargo en el plato descargo en mi papel y ahí me voy a mi trabajo. A ver, vamos a elegir esta que está por acá atrás. Comienzo pintando donde sé que tengo más sombras. ¿Ven cómo me hace solito el degrade? Y me voy. Es un trabajo hermoso, sencillo, muy sencillo, muy sencillo para que prueben. Pero queda con resultados muy lindos. Y es de mucha paciencia también. Porque al trabajar con tan poquita materia uno tiene que volver y volver hasta ir ajustando, ¿sí? Toco de nuevo acá la tinta, poquito, descargo. Descargo en mi papel y vuelvo. Por ejemplo, vuelvo acá. y voy a ir marcando algunos accidentes que tiene la uva. Ven, acá yo ya había hecho un degradé y ahora voy a hacerle esos accidentes que tiene esas marquitas, las manchitas que tiene la piel de la uva. Entonces, el pincel con el que ustedes trabajen tiene que ser ese pincel que si yo quiero, por ejemplo ajustar la sombra presiono y sé que me va a alargar tinta. Ven, ahí. Y de pronto, si yo necesito hacer algo más suave, sé que lo llevo suavecito y me va a hacer ese fumado. Voy atenta, mirando a ver que está por detrás, que está por delante, ¿sí? Entonces, ahí quiero ajustar un poquito esa sombra para que esta uva que está acá se venga hacia adelante. ¿Bien? Descargo. Es importante este paso. Que no nos gane la ansiedad. Por ejemplo, acá. Esta uva está entera y está adelante de esta. Y siempre digo lo mismo. Si yo pongo mi mano arriba del papel, ¿ven? Inmediatamente, ¿qué hago? Una sombra proyectada, ¿sí? Y eso hace que diferenciemos los planos. Que está en primer plano, en segundo plano, un tercer plano. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esta uva entera acá, le está haciendo sombra a esa que está allá atrás. Entonces, vamos a generar esa sombra acá proyectada. Y acá, esta uva de acá, lo único que lleva es un poquito de media tinta o media sombra. Ahí. Y cerramos ahí. Entonces, ya que tengo poquita pintura acá, voy a aprovechar. Hago este degradé. Bien. Total, yo sé que después puedo volver a ajustar y subir algún valor que necesiten, ¿sí? Si esto fuera un lápiz grafito, es como si yo en este, acá en esta uva, estuviese trabajando con un 6H, por ejemplo. Que son grafitos de... La mina es dura y es muy clarita, ¿sí? Entonces, como si estuviese trabajando con un 6H. Y acá, como si hubiese utilizado quizás un 5B. Bien. Entonces, voy haciendo, trabajando esos valores tonales con la tinta. Descargo acá. Descargo acá, en el papelito. Y, por ejemplo, acá, quiero ajustar un poco. Ven que la uva tiene por ahí como esa... como la piel rayada. ... 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.